Pues sí, se encabronó el señor Eber López, que es de las pocas veces que le hubiese enojado. Y se paró. Y no es cierto, no fue ahí. Después llegaron unas pizzas y tampoco nos llegaron a nosotros. Entonces ya Eber dijo, ¿saben qué? Vámonos a comer porque tenemos que comer. Habíamos empezado como, no sé, 8 o 10 horas antes. Llevábamos mucho tiempo y pues ya nos paramos, nos fuimos hacia la salida. Y entonces el papá salió y le dijo a Eber, oye, este Eber, ¿qué pasó? Eber, pues le dijo, ¿sabes qué? Mira, no nos quieren dar de cenar. Nos vamos a ir a cenar porque no hemos comido desde temprano y tenemos que comer. A lo que el papá le dijo, oye, pero pues es que el vals empieza en media hora. Y me acuerdo que dice, pues sí, pero nosotros tenemos que comer. Entonces voy, como y con gusto regreso. Todo iba perfecto. Y de repente pues va pasando el mesero, ¿no? Y dice, capitán de mesero. ¡Capazo! ¡Capazo! Y entonces Eber, ya cagado por la lujuria, y él lo agarra de la corbata y le dice, a ver, cabrón, ven para acá. Tú no me quieres dar de cenar, putito. Y el mesero se espantó porque, pues sí, lo pepe no viene en la corbatita. Y el papá le dijo, no, Eber, tranquilo, déjalo. Total, ya lo dejó. Y ya le dijo, ahorita les van a servir. Nos regresamos, nos metimos otra vez. Yo me fui a supervisar que no nos aventara nada la comida. Pero eso sucede. Digo, a mí me ha pasado pocas ocasiones en las que muchas veces los novios, una, no se imaginan la chinga que nos llevamos nosotros. Yo creo que también es parte de la evolución, al menos en mi caso. En el contrato de que firman todas las parejas, pues ahí viene que nos tienen que alimentar, por favor, sin especificar que sea el mismo menú de los demás. Puede ser una pizza, puede ser lo que tú digas. ¿Por qué? Porque nosotros, pues estamos con ellos la mayoría de las veces desde la mañana, no sé, 10, 11 de la mañana, y estamos hasta a veces a las 2, 3 de la mañana. Entonces es un buen de horas donde no es así como de que, ay, pues vamos a ir a comprar comida y nos vemos en tal rato, ¿no? A veces se puede, a veces no se puede. Entonces en el contrato bien especificado, tú cuando te contratan, pues les dices a tus clientes, oye, este pedo, no sé qué, pues necesitamos comer, ¿no? Y nosotros vamos a estar todo el tiempo ocupados con ustedes. Entonces, eso a manera de, yo lo veo así, de ahorrarles una persona extra o un asistente extra al que haya que pagarle, que de tus sumas los tenemos, pero estamos más concentrados todos en sacar un buen trabajo que en que vamos a pedir de comer. Entonces se podría resolver con un asistente de, oye, ve y traeme hamburguesas, o ve y traeme X cosa. O sea, ni siquiera a veces puedes pedir por Rappi, porque todo el tiempo que se tarda en algo así, tú ya estás saliendo para otro lado o algo así, entonces no es como tan práctico. Entonces en un, bueno, todavía sigue mi contrato. Pero sí les hacía como insistía y casi casi se lo subrayaba para que no pudiera pasar eso, ¿no? Yo no sabía que tenía que dar el contrato. Ah, no, no, ellos quedaban muy, muy claro. También entiendo que muchas veces ni siquiera es la culpa del cliente, ¿no? El cliente, a veces, por ejemplo, el banquetero le cobra, ah, pues llevas cinco fotógrafos o tres fotógrafos, son 1,500 o son 2,000 o la cantidad que tú quieras, y les cobran a ellos un banquete como de invitado. Y nada más dan el fuerte. Y nada más dan una hamburguesa o, ajá, o sea, son gandallas. Generalmente los chafas. A mí me ha tocado trabajar, pues en un inicio, pues empiezas cobrando menos y las bodas tienen menor producción, los proveedores son, pues, más chafillas y demás. Y casi siempre esos proveedores económicos, vamos a llamarle, eran los que la hacían de todos, ¿no? Tengo, pues digo, ya muchos años en esto. Me he vuelto amigo de muchos de los banqueteros, de muchos de los proveedores. Y ahí, pero por favor, te voy a servir desde la entrada hasta el postre. Gente humana que entiende que andas chambeando, que andas en friega, que no tuviste tiempo de, y que necesitas alimentarte para poder desarrollar tu actividad, ¿no? Y nos ha tocado como el que inventaste ese de los 15 años. Yo lo que hago, ya a últimas fechas, es vamos, compramos hamburguesas en McDonald's, en Carl's Jr., en Burger King, lo que esté por ahí cerca. Nos las llevamos en una hielera. Por si se necesita. Por si se necesita, bueno, y si no, pues nos las comemos, ¿no? Pero ya no, ya no pasamos corajes, ya no estamos como rogándoles y pidiéndoles, oye, por favor, oye, ¿a qué no sabes nada de esto, no? Entiendo que, te digo, mientras más fregón sea el banquetero, tiene esos puntos como controlados. Sí, porque un banquetero ya te los chingones, te dice, ok, oye, ¿cuántos son del staff de la fotografía? Ah, son cuatro, ok. Aquí te los anoto, sale. Y pasas a la hora que estén todos los demás cenando para que tus clientes no pierdan cobertura, pasas a cenar, te tengo una mesa ahí con los cinco lugares, los diez lugares, o los que sean, y pues da gusto trabajar con esos. ¿Qué pasa? Fíjate, por ejemplo, para los banqueteros. ¿Qué pasa cuando trabajas con un banquetero así? Si llega la pareja y, oye, ¿qué banquetero me recomiendes? Claro. A este señor o a esta señora, ¿no? O esta empresa. ¿Qué pasa con los banqueteros chafas? Pues, no va ahí, o sea, ¿no? Entonces, pues yo creo que es una manera interesante de que les caigan más cliente a ellos, no sé cuánto les cuesten los platillos, pero a lo mejor digo que siempre se los pagan ellos y a veces se clavan la lana, te digo. No, o muchas veces van a la fiesta y faltan, no sé, 15 lugares, ¿no? Ajá, exactamente. Hay mesas que ni siquiera se llenan. Exactamente. Y los güeyes te dan la hamburguesa fría con unas papas a la francesa congeladas. Pero sí tiene que ver mucho con... El tipo. Con el tipo de nivel y la educación del banquetero, ¿no? Porque hay unos que son así, unos rufianos mafiosos y hay gente muy fina, muy educada, muy humana que te ofrece de comer muy, muy bien, ¿no? Entonces, pero eso se va logrando con el avance que vas teniendo y cómo vas, pues de cierta forma, subiendo y llegando a mejores eventos. Claro. Sí, porque no es lo mismo a lo mejor una boda donde se gastan, no sé, 300 mil pesos o una boda donde se gastan un millón 500 mil pesos. O sea, sí es un mar de diferencia en cuanto a proveedores, en cuanto a servicios. O sea, todo es más profesional y pues creo que en ese nivel ya no te preocupas tanto por la comida. Digo, yo le he sufrido o muchas veces le sufres en los hoteles de destino, ¿no? Que cuando es Vallarta, es Cancún... No, que tienes que salir, que no te quedas cerca, que no tienes cómo mandar a alguien y demás. Y si no te ponen la pulserita que te distingue, que tienes todo incluido, te ven feo. O sea, es diferente y ahí pues sí hay que hacer mucho hincapié en esa parte. Porque ahorita está chido eso de que dices tú, bueno, sí puedo pasar un McDonald's, pero vete a Punta de Mita y en Punta de Mita pues no hay nada. Así tú quieras pasar un McDonald's no vas a encontrar ningún pinche McDonald's más que a Vallarta. Y estamos hablando de que Punta de Mita, Vallarta, pues te avientas una hora, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ahí no se puede y ahí es cuando nosotros como fotógrafos pues podemos decir, a ver, ¿tu boda dónde es? ¿Es en Punta de Mita? Pues sí, ¿sabes qué? Miren, nada más vamos viendo esto de los alimentos, ¿no? No, pues ¿sabes qué es en el Hard Rock? Ah, bueno, pues a lo mejor, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer con los alimentos? A mí, las últimas bodas que hice en el Hard Rock, creo que es más fácil que me hospeden dos días a que paguen el brazalete de proveedor que te cuesta casi lo mismo y no te incluye alimentos, ¿no? Sí, pero eso es parte del colmillo de ya tener tus años en esto y que ya les puedas sugerir a ellos. Mira, así no te van a cobrar el fee de proveedor externo. Me vas a tener ahí cerquita por cualquier cosa. No voy a tener que estar registrándome y tardándome en entrar, ¿no? Pero es parte de la evolución y del crecimiento. Sí, porque los fees ya están subiendo aquí en Vallarta tanto como en Cancún, ¿no? Sí, ya. O sea, en Cancún ya es too much el que... Porque ahora te cobran por separado. Antes el fee eran creo que 200 dólares para que tú fueras. Pero ahora... Se me ha tocado que son como de 500, 600 dólares. Bueno, yo me quedé en que eran 200 dólares, pero eran 200 fotos y 200 videos. O sea, ya no es por separado. Aquí en Vallarta creo que son 150 o algo así. Pero si tú te quedas en el hotel dos noches, que es la noche que llegas y en la noche del evento, te ahorras ese fee, ¿no? Entonces, y tienes alimentos, porque aparte, una cosa es pagar el feed que te da acceso al lugar, pero no te incluye alimentos. Entonces, aparte, los novios en este caso tendrían que pagar para que comas y ya con el... Y no les cobran barato. Y les cobran caro. Siempre es más conveniente que te tengan alojado ahí a que estés fuera. No, y más seguro, ¿no? Porque también muchas veces de la boda te tienes que ir al hotel y luego regresar. Y pues es un show más. Y bueno, en mi caso, pues la cansadera, ¿no? Porque las bodas de playa cansan más, ¿no? Todo el mundo... Bueno, no sé. Yo cuando estaba empezando y decía, ay, las bodas de destino y en la playa y no sé. Hijos, qué chinga. Que no me caigan de esas. Sí, porque pues no es lo mismo caminar en un salón a caminar en la arena. El cambiar del frío del cuarto al pinche calor de afuera, ¿no? O sea, el equipo, la descondencia. No, que se te condense el lente porque tienes que esperar 15 minutos. Y hay gente que está dentro y luego ya es la ceremonia y tienes que decirles, oigan, espéjenme porque los lentes se tienen que descondensar, ¿no? O sea, y eso pues pasa muy seguido. Porque pues hasta adentro estás con una temperatura fría, sales al pinche solazo y el lente se condensa y te tienes que esperar 15 minutos, aunque le limpies, pero por dentro los cuerpos se empañan. Entonces, todo eso, como dices tú, con la experiencia, ¿sabes qué? Esto no podemos hacerlo así. Los minuto a minuto son importantes a veces revisarlos porque hay gente que te dice, después del getting ready, a los 15 minutos nos vamos a la playa, ¿no? Espérame, mija, ¿no? Cuando vamos empezando, agarramos todo, ¿no? Parejo. Sí. Pero cuando tú ves que una pareja no hizo click contigo o que tú viste que el novio es especial, ¿le entras o no le entras? Yo he regresado anticiposo. Porque siento que, digo, cuando he sentido que no somos como un buen match, a veces prefiero regresar el anticipo y seguir a gusto que a lo mejor estar batallando en una boda o posterior a la boda donde yo sienta que voy a tener como broncas. Porque hay señales, ¿no? O sea, que se van dando, que no salen las cosas, que ya te le hizo de jamón por alguna cosita, que todavía ni siquiera firmas, o sea, pero ahí, ¿tú cómo identificas todo ese pedo? Uf, mira, he tenido pocas broncas con novios. Hace rato estaba pensando, precisamente cuando dijiste de que vamos a hablar de clientes y demás, yo creo que ya voy para unas 500 bodas. Debo de andar por ahí, o más o menos, pero debo de andar como en 500 bodas. Ahorita filtro mucho con el precio, pero también se ha convertido en algo como de dos filos, ¿no? Hay gente que tiene lana y que a mí, en lo personal, no me gustaría tenerlo como cliente. Y hay gente que tiene lana bien hecha y que es gente educada y demás, que sí me gusta tenerlos como clientes, ¿no? Entonces, yo sí selecciono a mis clientes. No siempre acepto como todas las bodas. Soy muy polite para decirles que no, pero no siempre estoy abierto a todos los eventos, ¿no? Y también esto te lo da todos los años y el colmillo que has agarrado en cuanto a los clientes. Las pocas veces que he tenido broncas han sido por gente que no quiere pagar, que no quiere liquidar. Yo siempre pido que me liquidan. Y yo creo que un contrato está hecho, o el mío, el contrato al principio estaba hecho en base a malas experiencias, ¿no? Claro. Así como todas las cosas que me habían pasado, las ponía en un contrato de manera legal. De hecho, con uno de los novios que le tomamos fotos, ese abogado, el buen Dani, le dije, a ver, vamos haciendo un intercambio. No me acuerdo que quería él de fotos o algo así. Le digo, necesito que me le eches un ojo a mi contrato y que me lo actualices, ¿no? Va. Y entonces le dije, a ver, todo esto, ponlo de manera legal y protégeme, ¿no? Y, pues, de cierta forma me ha funcionado, ¿no? Pero broncas he tenido pocas y casi siempre han sido por malos entendidos o por gente que no me ha querido pagar, ¿no? Yo te digo, pido que, y yo creo que todos lo hacemos, ¿no? Pedimos que nuestro servicio quede liquidado antes. ¿Por qué? Porque a veces se van del 1 de miel y regresan divorciados, ¿no? O en lo que estamos editando las fotos ya se pelearon, se fue con la mamá y, bueno, se fue todo el carajo. No, y luego ya te dicen, no, es que sabes que no me gustó esta foto. O sea, ya te buscan algún pretexto para no pagarte, ¿no? Y eso es algo, bueno, que, como dices, hemos aprendido que la boda, en la boda cuando nosotros vamos tiene que estar cubierta por protección de ellas y por protección de nosotros, ¿no? Entonces ya nosotros ya nada más nos preocupamos en entregarles, pero ellos ya no se preocupan de nada más porque eso de estar correteándolos cuando vas empezando, pues es lo que haces, ¿no? Págame cuando yo te entregue. Y ahí ese es un error que uno empieza cometiendo, ¿no? Ya trabajaste, ya fuiste y te pegaste 10, 12 horas de andar en friega, te llevaste la chinga, ya editaste, ya mandaste a imprimir, tú ya gastaste en los álbumes que no son baratos o en el sueldo de los editores y demás que tampoco es barato y, pues, tienes que recuperar como esa inversión y, pues, no, ya se fueron a vivir a otro lado, se pelearon, ponle el nombre que tú quieras y ya no pudiste recibir lo que tú ya terminaste y tu chamba, pues, ya la hiciste, ¿no? No, ya después de 3, 4 meses, pues, esa lana ya no cumplió su función, ya. Ajá, entonces, te digo, he tenido esas broncas, por ahí hubo una novia que hace poquito le hice fotos de boudoir y le dije, oye, ¿cómo está tu marido? Y no sé qué, dice, no, hombre, dice, acuérdate cómo no te quería pagar el día de la boda, tuviste que, pues, que andar así como correteando y diciendo, y dice, no, el cuate en todos lados era igual, en todos lados quedaba mal, traía Rolex y la madre, pero, pues, lo debía y traía carro y lo debía y todo el mundo lo buscaba porque tenía dinero y, bueno, nos fue muy mal, ¿no? Entonces, son de las pocas como malas experiencias que he tenido porque no he hecho valer mi contrato, digamos, al 100%. Claro, pero, o sea, creo que todo esto nos va sirviendo. Cada que tú te caes, cada que te pasa algo, te va preparando para que no te vuelva a pasar, ¿no? O sea, todo esto son experiencias vividas que de repente a nosotros nos sirve como para ir mejorando, digo, salvo la gente que se cae y se vuelva a caer y le vuelva a cagar, ¿no? Pero al menos nosotros tratamos de cada tropezón, pues ya no, que no te vuelva a pasar, ¿no? Y eso... Yo tengo una dinámica con mis alumnos de que terminando un proyecto, califico, pasaste, no pasaste, no llores. Vénganse, nos salimos, nos vamos a un jardín y nos sentamos como hippies así en el pasto y a ver, ¿qué hubieras hecho diferente? ¿Qué le dirías al Marcos joven de hace un mes que hiciera diferente para llegar a un buen puerto, ¿no? A un buen término. Entonces, yo pienso que se aprende mucho más de nuestras experiencias negativas o de nuestros errores que de cuando tenemos los aciertos al 100%. Entonces, a lo mejor estarse tropezando, estarse cayendo, pues no está tan mal, mientras no sean lo mismo muchas veces, ¿no? Que nuestros clientes buscan algo similar a ellos. Es que se identifican con uno. A mí no me van a contratar unos clientes pulcros, serios, no lo van a hacer porque, pues no, no nos llevaríamos... ¿Cómo que pulcros y serios? Pues sí, o sea, una gente seria, pues a mí no me contrataría porque verían que no soy ese tipo de persona. En el caso tuyo, pues los gentes, la gente que va se identifica con tu manera de ser y por eso te contrata, ¿no? Sí, puede ser. Pero sí, como que mucho siento que... que se identifican con nosotros y el click es más... Bueno, no es más importante que la foto. Tiene que haber un balance que les guste la fotografía que haces, pero mucho tiene que ver con el click que hagas con ellos. Y eso da como para todos los que están empezando. Es muy importante que sean auténticos y que busquen gente afín. Tú sabes que yo con el 90% de las parejas que les tomo foto me llevo excelente. Hasta la fecha sigo invitándolos a lugares o me invitan a sus casas. De hecho, tengo compadres que fueron novios a los que les tomé fotos. Pues ahora nos vamos a ir a Disney con las dos familias, ellos. Entonces, yo sí siento que, de cierta forma, pues no sé si nos movamos la colita entre cliente y fotógrafo o proveedor y se haga ese match más que la fotografía. Y estuve pensando en algo que dijo Quique. Un día me dijo, no, es que X empresa, no me acuerdo ni del nombre de quién era. Es que esos güeyes traen las bocinas MTX-035B que se oyen bien culeras. ¿No? Y yo traigo las M36Z que se oyen pucamadre. Pues a lo mejor va a ser mi oído de artillero, pero yo no noté diferencia. ¿No? No es algo en lo que yo diría, no mames, este güey trae las M36, lo voy a contratar a él. No. Y pienso que muchas veces, a lo mejor a las parejas, les pasa eso. Ellos, pues dicen, ah, yo la veo igual la de Marcos que la de Ever, que la de X persona. Pero a mí me cayó mejor Ever. Ajá, exactamente. O sea, yo creo que también llega el punto en el que no es tanto lo que cobres, güey. O sea, sí influye un poco, pero también, si hay gente que le caes bien, ya traes más del 80% seguro que va a ser contigo. Ya si en el caso que no le lleguen al precio, pues hay parejas que te pueden decir, ¿sabes qué? Yo traigo tanto. ¿Qué onda? ¿Qué podemos hacer? Y ahí llegamos a un punto intermedio en donde a lo mejor no es tu precio ni es el mío, pero es una media, ¿no? Claro. O sea, pero ya se identificaron contigo y creo que esos clientes son bien agradecidos. Yo prefiero tener clientes que estén a gusto a estar buscando como que también el varo por varo, nada más, ¿no? Yo, debe de haber un balance, porque tampoco puedes estar haciendo como ser el buen samaritano en todo. Ah, no, si no te agarran la medida y para qué quieres esos paquetes, ¿no? Ajá, como lo que te digo que me pasó a mí, ¿no? Pero sí es muy, muy importante eso, ¿no? Hacer match, hacer click-click con los clientes. Ajá, y digo, y también si te, no sé si tu público es más de novias o algo así, es súper importante que tengas como esa confianza con el fotógrafo, ¿no? Porque ese güey pues va a estar pegadito a ti en un chorro de momentos, ¿no? En el momento que se enoja, que no llegó la mesera, ya seas emputada, en el momento que te estás vistiendo, hay novias que te dicen, oigan, sálganse, hay novias que dicen, aquí quédate, te tienen tanto la confianza que no te sacan, o sea, tú eres, de alguna manera, nosotros creo que somos los proveedores más importantes y los más íntimos. Los más íntimos, resuelvemos, claro, ay, no tengo quien me ponga el vestido, muchas veces acabas ayudándoles a poner el vestido a las novias, Te cuento una experiencia de eso. No, una vez a mí me tocó de que, no le pagas el tono y no traigo dinero, y le chingame, aquí está mi tarjeta de débito, el password es tal, manda a alguien que saque dinero y me lo pagas después de la boda. Así con esa confianza de tan bien que nos llevábamos y nos caíamos, ¿no? Y a lo mejor estaba yo poniendo más de lo que me habían pagado, o no sé, pero yo sabía que no iba a pasar, o sea, que no me la iban a aplicar, ni nada así. Pero sí, sí es como muy importante buscar ese match, digo, tanto nosotros como fotógrafos con los clientes como los clientes con nosotros, ¿no? A mí una vez me tocó, una vez, que tuve que acompañar a, no es cierto, nomás me contrataron a mí de fotógrafo y llevaron a unos videógrafos que no eran los míos. Pues era un evento bien, en un lugar muy bien, muy elegante, gente fina, digamos, y los videógrafos, no, hombre, todos arrapastrosos, olían a sudor, no sé, la ropa llena de bolitas blancas, de pelusa, iban en jeans, y entonces así como que la familia del novio, que pues era así como muy, muy nice, así como que dijo, y estos pandrosos, qué pedo que están haciendo en la boda, ¿no? Y todo el mundo así como que los veía como apestados, y no sé, entonces eso también cuenta para cuando nosotros queremos cobrar, ofrecemos el servicio, ¿no? A lo mejor eran muy creativos, eran muy artistas, y lo que tú quieras, pero no te puedes presentar en los Óscares, con una chancla, yo me acuerdo mucho de David Josué, ¿recuerdas? David Josué, así como no. Que él decía, él les decía a sus clientes, oye, nada más, yo no me voy ni de traje, ni de corbata, ni de zapatos, si tú quieres eso, yo te puedo recomendar a otros fotógrafos, porque yo soy un artista, y digo, sí y no. Pero ya les estás advirtiendo. Claro, ahí ya no tienen para dónde hacerse, sí o no. En el caso, bueno, digo, creo que sí hay que ir arreglados, ¿por qué? Porque, pues, también como te ven, te tratan, ¿no? Eso de mí es cierto. O sea, tristemente, y a lo mejor no debería pasar, y ahorita que estamos en esta era de igualdad, y de, bueno, todo lo que estamos viviendo, este, pero, el ejemplo que te estoy poniendo, o sea, pues sí, a lo mejor, no sé, puedes ser el mejor fotógrafo, el mejor, lo que tú quieras, pero si vas oliendo a sudor, y te ves todo cochino, en un evento, que debe de ser de gala, donde hasta los meseros van bañados, o no sé, yo no tengo nada contra los meseros, pues, pero, o sea, todo el mundo va en su mejor aspecto, tú también tienes que estar. Ah, exactamente, tienes que estar a la altura. A lo mejor, por muchas cosas, yo no uso traje. No, yo no uso traje, pero sí me voy de corbata, últimamente me he ido de chaleco formal, pero sí tenemos que estar cómodos también, no podemos ir de traje, porque a veces, bueno, yo me acuesto todo el tiempo en el piso, tratamos de cuidar también esa parte, pero sí ir un poquito, pues, no tan a la deriva, ¿no? Sí, 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 eso, yo también, yo me voy, digo, no tenis de este color, pero me voy con unos tenis negros, me voy todo vestido negro, para no salir tanto en las tomas de video, que pues a veces es inevitable que salgamos, o en las tomas del otro lado, que nos podemos... Sí, pero el negro no distrae tanto, ¿no? Sí, pero no te vas así todo cochino, yo me acuerdo una vez, con uno de los videógrafos, que me llegó así todo súper pandroso, y era una boda en Ajijic, pues boda bien y demás, dije, estás pero bien loco, te regresas, y al final lo que hicimos fue llegar a Walmart, bájate y compra algo decente, porque así no vas a entrar a la hoja, y entonces tuvo que bajar, y comprarse sus pantalones, y comprarse una camisa limpia, porque te veía una cochinada, así como hasta desmanchada con cloro, y bueno, entonces, pues para que fuera más o menos decente, y en la vida lo volví a invitar a Walmart. Chale, un saludo para Cochá, que nos está viendo. No, no era el Cochá, saludos Cochá, pero no. No, el Cochá ya es un youtuber muy bueno, que le va muy bien en su canal, pero no era él. No, pero lo que voy es a estar a la altura de la situación, tal cual. Sí, no podemos tampoco desentonar tanto. Habrá bodas de gente más liberal, que no le importe tanto, donde vayas con piojos en la cabeza, en mi caso no se puede, pero, pues estas a lo mejor son del estilo para ti, y tienes que buscar como ese tipo de clientes. Tienes que de cierta forma hacer match con el tipo de... Pero yo sí creo que una de las cosas es que cuando tus bodas quieres que cambien, quieres subir un peldaño más en el nivel de bodas, pues tienes que hacer algo también para poderlo subir, y una de las cuestiones también, aparte de prepararse, pues es que te vayas a arreglar una boda, o sea, no puede ser una boda, como dices tú, donde todos vayan de gala, y tú estés en pantalón de mezclilla azul, camisa azul, cuando a lo mejor... fosfo, fosfo. Claro, acá que se vean los pinches Panam, o lo que sea. O todos cochinos. Exacto, o sea, creo que puedes ir de negro, y poco a poco, según la boda, pues a lo mejor un saquito, sport, o un chalequito. A mí me estorba mucho, porque, digo, tú me has visto, yo corro, me tiro al piso, estoy trepado allá, parezco chango, ¿no? A veces, pues he llegado hasta todo cochino, estar en la sesión, hincado, tirado, lo que tú quieras, y pues busco cómo limpiarme. De hecho, siempre en la camioneta traemos para quitar, esos que son como rodillos, ajá, para andar como más presentables, pero, pues no sé, o sea, que vayas de acuerdo a, que no, que no vayas ni más elegante que el novio, ni menos elegante que los invitados, ¿no? ¿Son buenas o no son buenas las asociaciones? Digo, para gente que, que no lo oiga de mí solamente. Yo pensé que entrando a, fearless, todas esas asociaciones, pues me iban a caer como muchas bodas de destino, o así, y, pues mi idea estaba equivocada, o sea, digo que me habrán caído unas dos, en total, probablemente una de haber sido aquí en México, y la otra, creo que fue una de las de Nueva York, este, pero no es como que, que me abriera, eh, mercado en, Nueva York, en California, o algo así, eh, yo siento que, en mí, no funciona, probablemente habrá gente que sí, digan, manches, de ahí saco todas mis bodas, o no sé, pero en mi caso particular, no, eh, siento que como que es más ego, que, que otra cosa, si está padre que ganes, y cuando ganas un fearless, por lo menos antes que era más difícil, te sentías realizado, te sentías acá, el fotógrafo del año, no sé, eh, de un tiempo para acá, no sé si de la pandemia, un poquito antes, si veías fotos que decías, neta esa madre ganó un fearless, o sea, y antes, todas las que veías, eran fotos increíbles, ¿no? O sea, si decías, puta, pues no, si te weís la mera onda, ¿no? O esta fotógrafa es la mera onda, y, no sé, ahora veo y digo, puta madre, o sea, eso neta ganó un fearless, que bajo hemos caído. Digo, creo que, creo que sí, de repente hay concursos en los que, no sé si influyan los jueces, pero yo creo que mucho tiene que ver eso, los jueces que, que premian las fotos, o votan por las fotos, porque bueno, tampoco es que las premien, digo, a mí ya me ha tocado ser juez de repente en algunos de las asociaciones, y tú votas y das puntos, ¿no? O sea, ya sea que des una, dos, tres, o cuatro o cinco según la calidad que tú veas la fotografía, al final, pues obviamente ganan las que más puntos tienen, ¿no? Pero, como dices tú, es una cuestión del ego, o sea, yo lo veo como que es algo para mí, o sea, yo cuando, cuando me metí, si fuera para ti, no lo presumirías por todos lados, sí, no, o sea, yo lo presumo porque creo que para mí es un logro, el hecho de, de, de poder estar, y además ir subiendo, la gente que se mete a una asociación, pues te metes porque quieres ganar, ¿no? Porque, si no, ¿para qué te metes, o en tu caso, te metiste como para calarte, ¿no? O sea, para ver si traes el nivel, porque a mí, en las partes que yo he visto fotos, he visto fotos que dices, no mames, ¿no? Y fotos que no ganan, o sea, que dices, wow. Tú como, como juez, pues pudiste ver a lo mejor todas las fotos y decías, no mames, o sea, fotos que dices, wow, y esas no las vi, y yo las veo y digo, no mames, o sea, sí hay mucha técnica, sobre todo los pinches coreanitos que ahorita están, muy cabrones, este, me ha tocado cosas muy, muy, muy chingonas que digo, wow, o de repente ver fotos que, en el caso del Stumann, que tú ves una foto y que dices, ¿cómo la hizo? O sea, que te reviente la cabeza. Eso está chido. Eso está chingón, o sea, a mí, eso es la parte que me gusta, el poder ver fotos que, que me envuelle la cabeza y que diga, a ver, tengo que replicarla, tengo que hacerla, y, porque muchas veces vemos las fotos y decimos, ah, no mames, está bien chida. Pues sí, pero trata de replicarla. Me acuerdo que alguna vez nosotros, cuando hacíamos nuestras reuniones, que eran de fotografía, no de comida y bebida, pusimos algún tema de una fotografía, replicarla en una boda, ¿no? y era un ejercicio muy chingón que después dejamos de hacer, pero está chido, el que tú veas una foto y que trates de replicarla, eso como que te hace trabajarle, ¿no? En mi caso, a mí, creo que he tenido dos bodas, como dices tú, que me han salido de Fearless y de la ISWP, porque a lo mejor la gente de Estados Unidos, sobre todo, son las gentes que revisa ese tipo de sucesiones, ¿no? Que se mete a ver como que lo mejorcito que hay en ese mundo de fotógrafos, y ahí es a lo mejor como puede ser una opción para la novia, ¿no? Pero, en tu caso dices que no, no te funcionó como tú querías. No, sí pensé que iba a ser como diferente, que me iba a abrir puertas en otro país o en otro mercado, y no, o sea, para mí era gastar en, ya sabes que pagas, no sé cuánto cuestan ahorita, 90 dólares, a mí se me venció ayer, tus 100 dolaritos más cada concurso, a lo mejor tienes 5 fotos gratis, y las demás te cuestan 15, 20 dólares, no sé cuánto cuestan ahorita, ¿no? Sí, hay fotógrafos que, uta, yo estoy en primer lugar, y la madre, pues sí, güey, no nomás metiste las 5 gratis, le metiste las otras 15 pagadas, y pues al final de cuentas estás comprando tickets de la lotería, mientras más tengas, mejor te va, no digo que sea en todos los casos, hay gente muy talentosa, pero, sí hay gente que, uta, se la baña con eso, y, pues no sé, o sea, en mi caso, ni siquiera cuando gané Fearless, o gané otro tipo de premios, y que le decía a la pareja, güey, ganamos esta madre, chido, güey, o sea, como que, sí, pues a ellos les vale, ajá, entonces, no es un punto decisivo para que me contraten, no es algo que a mí me haya servido para abrir mercado, ni que me caigan más clientes, ni que nada, era así como de, tú estás abajo de mí, tú estás arriba de mí, te voy a chingar, y mi ego es más grande que el tuyo, ¿no? Claro. este, este, así lo veo yo, por otro lado, la parte buena es, pues estás como forzando a producir buen material para el concurso, que para mí no tiene como valor, para mí yo produzco mejor material para mis clientes, no estoy, digo, en algún momento lo hice, ¿no? ni nada de eso, y pues era por tener el premio, que al final de cuentas no me reeditó en absolutamente nada, no sé ni cuáles, ni cuántos gané, sí gané varios, y llegué a quedar, pues, no sé, segundo lugar de México, o algo así, pero, pues imagínate que en esos concursos, por los fotos que pagas y todo eso, pues quedas arriba de un, dame un nombre, de los Tuman, pues a lo mejor tú mismo sabes que no eres mejor que los Tuman, ¿no? pero a lo mejor por ciertos factores, por los jueces, por lo que tú quieras, pues tuviste más puntos y más fotos, y entonces quedaste arriba de ahí, ¿no? Pero que la realidad, tú sabes que esos güeyes tienen mejores bodas, se pasean por todo el mundo, tienen los clientes poca madre, tienen una reputación increíble, y tú tuviste suerte en el concurso y se acabó. Sí, sí, sí. No, pues eso está, está chido, digo, la verdad es, es ver la perspectiva que, que, que pues tú tienes, de repente es como, y es un punto de vista personal, es como a Juaristi, Juaristi dice, no está en ninguna pinche asociación, y es una pistola, ¿no? O sea, ahora, eso es algo, algo que se me olvidó preguntarte hace ratito, eh, yo la verdad, seguía mucho a, a Juaristi en el Patreon, este, hasta que me di cuenta de que, está loco güey, o sea, es un güey, muy chingón, está muy cabrón, pero lo que él hace, no lo, no lo puedes aprender, porque es algo que ya se trae, la creatividad que tiene él, no es, no es algo que te pueda dar una receta, una fórmula donde tú puedas seguir, y te van a salir las fotos igual. O sea, no, no, no puedes ver lo que él ve, o sea, yo he ido a, no sé, hablando por decirte, Víctor Lacks es muy técnico, es creativo, pero tiene técnica. O sea, ahí sí hay una fórmula que seguir con él. Claro, o sea, sí, sí te explica qué es lo que está haciendo, cuáles son los parámetros que usa, por qué lo está haciendo, y en el caso de Juaristi, ese güey está loco, o sea, a él no le importa, no usar flash, él se acuesta, ve un gato, o sea, no se acomoda el gato, es que en el momento pasó el gato, y este güey lo aprovechó, ¿no? Es una persona muy creativa, que sí admiro mucho, pero es de los cursos que digo, no tomaría un curso con él, porque, pues, sí, yo estoy loco, pero no como él, güey, o sea, esa parte creativa la tiene la gente, y es algo que, pues, sí, a lo mejor pagaría para ver lo que hace, pero sé que no vas a aprender mucho, en cuestión de que te enseñe a ser creativo, ¿no? No te puedo enseñar a hacer eso. Sí, el Fer Juaristi es un, yo lo considero una especie de genio, es un güey loco, es un güey único, tiene una cabeza que le revoluciona diferente a los demás, y que además, ya también llegó a cierto estándar, que donde lo que haga, como Picasso decía, yo me cago en un lienzo, y la gente va a decir, uh, está chingosísimo, porque es un Picasso, una foto, que es una silueta, que está toda desenfocada, de hecho parece un alien, así la pareja, y se ve la mano agarrándose, y si tú, si tú dices, no mames, esa foto es de Juaristi, dices, no mames, está bien verga, ¿no? Pero si tú dices, esa foto es de Lupo Pérez, está bien culera, ¿no? O sea, porque ya tienes un nombre, porque ya tienes así como que, como que esa parte, ¿no? A mí me gusta mucho, ya sabes, cocinar, ¿no? Creo que, que es una carrera que me hubiera gustado, este, hacer, y, hace poquitito, estoy diciendo dos, tres días, vi un video de un cuate que sigo, que se pasea por todo el mundo, probando comidas, ¿no? Entonces fue a Las Vegas, y dijo, voy a probar desde lo más barato, hasta lo más caro de Gordon Ramsay, que es uno de mis chefs favoritos. Sobre todo el carácter, ¿no? A ver, a ver, ¿me dejas seguir? Sí, 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 más caro de este güey, para ver si como ronca duerme, ¿no? Entonces pide desde los fish and chips, que son de los más, este, desde los más baratos, y no me acuerdo qué era el más caro, y estando probando, el güey dice, no, sí, está bien rico, no, está bien, es que, pero dice, estaría muy bueno ver que pusiéramos a Gordon Ramsay de juez, y que le lleváramos como la comida que sirven en sus restaurantes, para ver qué opina él, y va a decir, seguro, esto es una mierda, esto se pasó de sal, o equis cosa, entonces, ahí es algo muy importante de lo que tú dijiste, ¿no? A lo mejor, si tú a una foto de Fer Juaristi, le pones, eh, autor Alejandro Torres, va, va a decir la gente, pinche porquería, está mal enfocada, no sé qué, pero ya tiene el Fer Juaristi, y ya la gente dice, ¿no? Que el güey hace una foto increíble, la gente es que está muy chingona, pero también ya llegó a ese punto donde, haga lo que haga, güey, es un artista, si le corta la cabeza con el horizonte, la gente no ve el horizonte, ve que es de Juaristi, ve el momento, y cuando es otra persona, pues le ves los defectos, ¿no? Y eso es algo que, pues te da un tiempo. Pero es algo que a lo mejor esperas de ese güey, bueno, no sabes qué esperar de Fer Juaristi, porque está loco el cabrón, pero a lo mejor, si tú estás hablando de, de X persona, pues ya tienes como un concepto, de dónde debe de estar su fotografía, y si se salió de ahí, está agacha, está mal hecha, está lo que tú quieras, pero mientras sea que el güey, así le tomó a esta hojita, que está seca, con un anillo de compromiso, o lo que tú quieras, ah, maestraso, ¿no? Pero lo sabe ejecutar, no estoy diciendo que nomás digan, que está bien, o que guau, lo que hace, el güey, la neta es que es una, sí, no, no, él lo justifica, lo piensa, ese es el pedo, ¿no? O sea, pensar una foto, y hacer la foto, así como la está pensando en su cabeza, pues está chingón, de repente el procesar la imagen aquí, y plasmarla en una cámara, no es algo fácil, ¿no? O sea, tú puedes ver la foto, y hay mucha gente que, pues de repente le empieza a jugar a la cámara, hasta que te sale la foto, pero ese güey está loco, porque ya la está procesando, ya la está pensando, y la hace en ese momento, o sea, no es de que, ay, me salió desenfocada, chinga su madre, la voy a poner así, sino él la piensa así, la hace así, y la sube así, y toda la gente dice, no, es de Juanita. Es que a lo mejor todos estamos en este parámetro de estándares, y ese güey tiene unos estándares mucho más amplios, tiene, es creativo, está loco ese cabrón, está fuera de este mundo, es la onda, apartar esa toda madre. Sí, la neta, digo, yo, pues lo cotorreé ahí por el Patreon, pero, o sea, te digo, ese se me hace una persona súper, súper creativa, pero es algo que, que digo yo, chale, ¿no? O sea, eso no, no lo aprendes, pues, ¿no? Ya después de, pues, como te dije, tomar un chingo de cursos, ves que hay cosas que sí puedes aprender, como son, pues, parámetros, este, métodos de luz, o lo que tú quieras, pero lo que traes aquí. Sí, sí, pero te digo, nosotros estamos como en el, de lo que está bien, y tenemos ese estándar, ¿no? Y a ese cabrón le vale madre. Sí, sí, él, él, él inventa las reglas, pues. Exacto. Bueno, me gusta eso. ¿Qué más? En lo personal, a mí no, pero cuando me maquilaban el video, sí tuvimos un problema con una memoria, que él, póngale, Oscar Escobedo, ah, jajaja, que un videógrafo por ahí, de poca monta, jajaja, me maquiló un video, y este, y el güey dejó la cámara, pues, ya el domingo en la madrugada, en su estudio, o en su casa, no sé qué, y no me acuerdo si más tarde, o el lunes temprano, tuvo otra sesión, agarró, formateó la cámara, se fue, hizo sus fotos, su sesión, lo que sea, y pues mi video lo mandó a la fregada, y entonces, eh, si perdimos, no perdimos todo, afortunadamente, ese es, a veces la gente dice, ay, ¿para qué dos videógrafos, o para qué dos cámaras, o por qué, tú no más nos quieres encajar el diente, pues no, o sea, teniendo dos cámaras que están grabando, desde diferentes ángulos, tengo todavía más posibilidades, de que si una secha a perder, te pueda yo entregar, ¿no? Entonces, este güey, innombrable, que me cae muy bien, pero pues, ya no, ya no, la cagó pues, la cagó en su momento, la regó feo, pues perdió lo de su cámara, por suerte, mi esposa estuvo grabando en el evento, y demás, y pues rescatamos como, como la boda, gracias a lo que grabó mi esposa en su cámara, pero de otra forma, pues hubiéramos quedado muy mal con el cliente, por no tener los videos de la cámara, y es bien importante de repente también el hecho de los respaldos, ¿no? O sea, digo, yo hasta que no te pasa, es cuando ya dices, tengo que hacer esto, ¿no? o sea, te tiene que pasar para, como decíamos, aprender, yo ahora respaldo en el evento, o sea, yo no me voy en un evento sin respaldo, y todavía llego a mi casa, y hago otro respaldo, llego aquí a la oficina, y hago otro respaldo, para que no pasen cosas, porque, sí pueden pasar, ¿no? o sea, cositas, y sobre todo el video que es sumamente difícil de recuperar, este, y caro, muy caro, y yo tuve un, un buen amigo que se, pues que puso una empresa para recuperar esos videos, y la verdad es que es un, un arte poder recuperar, pues, imágenes o información de un disco duro que se echó perder, y tardado aparte, sí, buenas muchísimas, eh, te digo desde que tengo compadres, que esos fueron mis clientes hace, 12, 15 años, eh, con los que he viajado por el mundo y demás, eh, gente que me invita a sus casas a comer, que, pero a ver, eso, eso, eso lo logras, creo yo, haciendo el match, como dices, sí, pero también, también lo haces cuando, cuando pasas, pasas la raya de proveedor, y cuando, te importas un poquito más, ¿no? Digo, a mí me ha pasado con clientes que, que ya fue la boda, pero de repente, pues, te importas un poquito más, ¿no? Tratas de, 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 de como, pues, hacerlos tus amigos, ¿no? Pues, es que yo casi siempre soy así, eh, yo lo veo desde el otro lado, y cuando me volví a casar, aprendí todavía más, porque no es lo mismo ser borracho que ser cantinero, ¿no? O sea, no es lo mismo estar de un lado que del otro, entonces, ahí me cayeron como muchos, muchos clics, muchos centavitos, diría mi mamá, de, de muchas cosas que a lo mejor no estaba haciendo tan bien, y que fui cambiando, ¿no? Pero yo siempre trato a la gente como quiero que me traten, ¿sí? A lo mejor la gente se me queda viendo así feo cuando a veces hasta, por ejemplo, en la universidad, pues, los de limpieza me conocen y me saludan, y, ¿qué hubo le como estás, ¿no? Cuando pasan otros güeyes y no los vuelten a ver, ni nada de eso. Yo, pues, agarro parejo, y si estoy comiendo, le invito al becano, o le invito al de, al de limpieza, o a X persona, ¿no? Entonces, eso me gusta, porque yo trato a la gente como me gustaría que me trataran, y yo siempre les digo, mira, yo te voy a tratar, me estás contratando y estamos llevando un negocio, ¿no? Y tenemos, este, ciertas reglas y demás, pero yo los trato siempre como mis amigos, uno, para que tengan la confianza de que cualquier cosa que no les esté gustando o algo, me lo digan, así como yo te diría, te ves súper con tu blusita esa rosa, o nada, ¿no? Este, porque tenemos la confianza porque somos amigos y por muchas cosas, ¿no? Entonces, Lila, Lila, pues, este, y así les doy esa confianza a ellos, ¿no? Que, que ellos puedan decirme, oye, a ver, no sé, esto, aquello, o lo que sea, y que haya la confianza de que se arregle a tiempo, se pueda modificar y quede lo más a su gusto, ¿no? Y por el otro lado, eso que platicamos hace rato de tenerlos, pues, somos gente que estamos, somos los proveedores que estamos más tiempo con ellos, más cerquita de ellos, nos chutamos los pleitos, nos chutamos un montón de cosas que la demás gente no ve. Entonces, pues, es más fácil tener como un aliado cerca de ti a un güey que contrataste. Ya no lo vuelves a ver después. Entonces, te digo, yo, pues, me junto a carnitas asadas, a muchos de, de las parejas a las que les tomé fotos cuando me celebré el aniversario de mi boda, que, que fue allá en la hacienda de Santa Lucía, pues, muchos de esos novios a los que les tomé fotos estuvieron ahí con nosotros, este, pues, a veces me voy de viaje con ellos, como con ellos, no sé, doctores son, fueron pediatras de mis hijas o cosas así. Yo siempre digo que, que esto tiene que ser como ganar, ganar. Ellos tuvieron como la confianza de contratarme y si yo sé que alguien necesita un traumatólogo, ah, pues, aquí está él, ¿no? O te recomiendo estos dos. Y digo, siempre voy a recomendar gente que sea buena, ¿no? Tampoco voy a recomendar. Pero siempre trato como de retribuirles un poquito eso que me dieron a mí. Si yo tengo la oportunidad de regresarles un negocio a ellos, pues, qué mejor, ¿no? Bueno, está chido. Ahora, como dijiste tú hace rato, a ver, ahora te la voy a voltear como tú se las volteas a tus alumnos, sin albur. Este, si tú regresaras al pasado con el Ever que compró esa cámara en, en esa, en esa exposición de Ferrari, ¿qué le dirías, pues? O sea, ¿qué onda? ¿Compra la cámara? ¿No la compres? Híjole, es que eso es muy, muy difícil saber qué pasaría si no hubieras seguido este trayecto, ¿no? Hace ratito te confesé que a lo mejor me hubiera gustado hacer algo de comida. Me encanta cocinar, soy bueno. Es más, una vez te invité a ti a un curso de comida. Es imposible saber dónde hubiera quedado si no hubiera comprado esa cámara. No siento que haya hecho mal, por el contrario, me ha llevado por un camino muy padre, donde sobre todo he viajado, he conocido a gente increíble, tengo muy buenos amigos a partir de, de haber sido su proveedor de bodas, y tengo muy buenos amigos con los demás proveedores de bodas. No sé, no lo cambiaría. A lo mejor haría cosas diferentes en cuanto a, a cómo trabajé o a quién le hice caso y a quién no. Le puedes poner pip a un nombre. Bueno, fui a un, a un curso donde el fotógrafo, a lo mejor no voy a decir su nombre. Y lo haces foto. No, 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 porque ya te conozco como eres de traicionero y luego lo haces. A ver, no me escucho, yo ahorita te digo quién es. Este, fui a un curso a Puebla, con un, con un fotógrafo, este, que yo consideraba muy bueno. Ya estando ahí, no me lateo tanto. Pero, él dentro de lo que platicaba, decía, ah, es que si yo estoy tomando fotos en la boda con mi cámara, y estoy así con un grupito, y me dan un celular para que yo les tome fotos, yo no agarro el celular y hasta le estuerzo a la cara y me voy para otro lado, ¿no? Porque yo soy un artista y porque yo soy lo máximo. Y entonces él decía, yo no tomo el celular, le estuerzo a la cara y no les vuelvo a tomar fotos en toda la boda, porque yo soy el fotógrafo profesional. Yo no tengo por qué andar con un pinche celular tomándoles fotos que ellos se pueden sacar como selfie o decirle a cualquiera de los invitados que le saquen. Y en algún momento dije, ah, pues neta, sí es cierto, o sea, yo soy el chingón. Y entonces las siguientes bodas regresando con ese güey, me porté bien mamón con los que me decían de, oye, que este, no güey, yo pinche celular chafa no lo agarro. Bueno, no les decía así pues, pero sí como que, no güey, yo no tomo fotos con celular, yo solo con mi, ni con D4S, no sé qué traía de momento, ¿no? Y entonces hubo, te digo, de los workshops, saqué cosas buenas, pero hubo otras que de cierta forma, pues me dañaron y me hicieron. Si una novia contrata a ver López, ¿qué se lleva? De diferente. No sé, me gustaba pensar hace años, que lo que yo hacía, no todos lo podían hacer. O sea, yo me llegué a especializar tanto con gente tan chingona, que a lo mejor sí, muy al principio, mi foto como que se despegó un poquito de los demás. Entonces, pues eso era padre, de que tú decías, oye, pues yo cobro tanto, y si quieres, porque si no, no hay nadie más que lo haga. Pero, ha ido como, evolucionando, a hacer una foto, ahora ya no me interesa tanto, bueno, sí me interesa, pero no le doy el mismo valor que antes, hacer una foto así loquísima, ni nada de eso. Ahora lo que busco es que mis clientes sean los que queden fascinados con las fotos, aunque no me sirvan para un concurso, aunque no me sirvan para colgarlas en mi oficina como tienes tú. Prefiero que ellos queden así, de que digan, no mames, ve esto y ve esto. Es súper padre, me encantaría tener una camarita así, donde están los clientes viendo sus álbumes o algo así, porque vieran las caras que hacen, cómo se sorprenden, les encanta. Esas no me van a servir a mí para Instagram, ni para Facebook, ni para nada de eso, pero ellos son como los más contentos y los más agradecidos, y creo que por ahí va el asunto. No lo he descifrado, pero ha migrado a eso, a querer hacer las mejores fotos para Fearless, a que ellos me premien o digan, no manches, esta foto está increíble. Ok. Yo me acuerdo que alguna vez hice un ejercicio con los novios, y es algo que me sirvió mucho, porque como dices tú, uno se empeña en hacer la foto para el concurso, la foto que va a ganar, estás pensando en esa foto, en la boda, y cuando yo a mis clientes les pido que me manden sus 10 fotos que yo les hice más representativas, fue un impacto para mí ver que ninguna foto estaba adentra. Es que tú creías que era, o sea, yo le invierto, no sé, güey, a lo mejor 15 minutos o más, en estar pensando dónde puedo hacer la foto, y cómo voy a poner el flag, y qué grid le meto, y ya que veo la foto, y digo, aquí los voy a hacer, y la chingada, saco la foto, los nuevos, ah, está bonita, ya le invertí, y cuando les digo a mis clientes, oye, mándame tus 10 fotos, no me mandan ninguna de esas, me mandan fotos de la bendición, de un abrazo, me mandan fotos más, más de sentimiento que de lo que estamos haciendo. Ese, ese es totalmente, ¿no? Yo tuve una second shooter, una, una fotógrafa mujer, que de cierta forma me ayudaba mucho, porque casi siempre, pues somos, o por lo menos en mi equipo, somos más hombres, digamos, más machos, y ella le daba, o compensaba, o balanceaba, de cierta forma, las cosas, ¿no? Y entonces, tenía yo mucha confianza, y le decía, oye, fulanita, a ver, ¿cómo ves este pedo? No sé qué, entonces ya ella solita, me daba como retroalimentación, boda tras boda, aunque no fuera conmigo, aunque ella no fuera mi second, ella me decía, oye, esto no sé qué, y hubo una donde me dijo, y yo no sentí que la boda estuviera así, o bueno, no la boda, mis fotos estuvieran tan fregonas, ¿no? Y ella me dijo, no manches, te la rajaste, se nota el sentimiento, se ve que le pusiste atención a la gente, este, me encantó como capturaste esto, y ella sacaba así cosas que sí estaban, pero yo no lo hice consciente, o sea, pues yo tomé la foto del momento sin pensar como todo lo que había detrás. Entonces, ella balanceaba de cierta forma el equipo, con ella llevaba mucho, por ejemplo, para los buduares, me decía, no, esa está muy fuerte, no la subas, mejor a ver esta, ¿no? Que esta no está tan encuerada, lo que tú quieras, pero ella balanceaba y ayudaba mucho a ver desde el punto de vista femenino, que a lo mejor es más sentimental, se fijan más como en todo ese tipo de cosas, a que nosotros que somos más atrabancados y queremos ver luz, sombras, flashes, efectos especiales, humos, fuegos artificiales y demás, ¿no? Entonces, muchas veces lo que nosotros creemos que es súper guau como fotógrafos, es una foto más para el cliente, y las que tienen como mucho valor, es que a veces tú dices, puta, pues la tomé porque se me atravesó el momento, pero tú no estabas consciente de que esa foto, y va a tener como tanto impacto en. No, y además las fotos que traen ese sentimiento de los papás y de las mamás, pues en un momento están ellos, pero cuando dejan de estar, esas fotos agarran un chingo de. Ahora sí te vales mil. Exacto, y es cuando los fotógrafos te valoran todavía más. Exacto. Porque dicen, no mames, la foto que le sacaste a mi papá llorando, mi papá nunca llora, mi papá nunca me dio una bendición, y ese día me la dio y ya se murió. O sea, esas fotos agarran un chingo, definitivamente con el tiempo van a ir cobrando como mayor valor. A mí me dio mucha tristeza en un Boda F, que fui nominado y que pues no gané. Me salí pues a la terraza y llegó una fotógrafa, que es fotógrafa de Vallarta, a Fearless, y me dijo, mira Marcos, no lo tomes tan así. Ya lo entendí después, ¿no? O sea, me dijo, es que mira, haces fotos bonitas, lo único que le hace falta es sentimiento. Y pues si me quedé así, y ya después empiezas a analizar y dices, es cierto, ¿no? Las fotos bonitas quizás las pueden hacer con preparación y con cursos y todo, la puede hacer cualquier gente, ¿no? Pero una foto con sentimiento, una foto de momentos, no. Y si tú no estás como humanizado, como lo que pasó en Foundation, pues tú ves al papá llorando y dices, ah, pinche Joto, güey, está llorando el papá, ¿no? Y en vez de que tú agarres y digas, no mames, está llorando el papá, ¿no? O sea, o hay mucha gente que de repente es muy cagada y puedes generar una risa en una pareja, pero si tú no tienes la cámara apuntándoles, pues de nada, te va a servir ser el más cagado si no aprovechas ese tipo de cosas, ¿no? Y eso creo que es lo que ya a estas alturas, pues ya podemos diferenciar de muchas fotografías que vemos, ¿no? Porque también vemos la parte en la que tú creas momentos. Tú puedes crear una situación, pero también está la parte de ver esos momentos cuando son reales, porque pues te hace sentir, ¿no? No es lo mismo ver una foto donde le puedes echar una gotita a que realmente veas el sentimiento, ¿no? Y eso pues te lo da el tiempo, ¿no? Cuando tú llevas a un fotógrafo, a un second, el material, ¿lo dejas que lo suban o no? Ya tuve problemas por alguno que subió material de una de mis bodas y la pareja se enojó, entonces a partir de ahí ya no dejo que se suban. Al final de cuentas yo les estoy pagando por que desarrollen una actividad y el material pues tiene que ser mío, ya no los dejo que suban por un problemita que hubo con una pareja. Ok. Y si esa chica, por decirte, bueno, chico, es un second y sacó una foto que él quiere subir, por decirte, a un premio, tampoco le das chance. No, ya no. Ya es, la foto es tuya. A partir de ese momento. Y no la subo yo a mis redes, se le entrega a la pareja, pero no es algo que yo vaya a subir y que le ponga acá mi firma de Ever López y yo la tomé. No, yo subo solo fotos mías. Fotos de mi second, no las subo, no sé si alguna vez he subido, creo que sí, pero no es como que yo me vaya a robar el crédito o algo así, no, pero por un problema, pues fuertecillo, bueno, fuertecillo, pero sí fue, no me gusta tener problemas con la gente y por un second shooter que hizo por ahí un mal uso de una foto, pues ya no los dejo que suban. Ok. En tu grupo son, ¿eres tú y otra persona? Tengo otros dos second shooters, ya esta chica que te platico ya no trabaja con nosotros porque tuvimos a mal contratar a su esposo para hacer video y bueno, el cuate flojo, este, no entregaba tipo tu Hugo, pero peor, este, sí, la verdad, nos fue muy mal, bueno, no a mí, a mi esposa, yo no lo contrataba, le fue muy mal, tuvo muchos problemas debido a él y entonces ya mejor lo descansamos y como que su esposa de cierta forma se sintió, aunque sabe que es la realidad, ella sabe cómo es su marido y pues ya no trabajamos juntos. Yo disfrutaba mucho trabajar con ella porque ella le metía, pues no sé, como otro toquecito así femenino a su, o a todo lo del estudio, ¿no? A lo mejor ella ha captado otro tipo de momentos, otro tipo de cosas que a lo mejor no sos como hombre estudio, no. A mí me pasa mucho con Lidia, por decirte Lidia, en la parte del getting ready, fluye mucho, o sea, ve cosas que yo no veo, acomoda los zapatos de una manera diferente a como lo haría yo, o sea, yo soy como más simple, a lo mejor pongo los zapatos y a lo mejor el anillo y ya, y ella trata de poner, no sé, dos, tres cositas más, que cuando uno ve la foto dice, no, pues sí, está chido, ¿no? El toque femenino. Ajá, se nota el toque de la mujer ahí, sí. ¿En cuánto tiempo entregas? Depende de en cuánto tiempo estén las fotos. Me ha tocado entregar en dos, tres días y me ha tocado extenderme hasta un mes, mes y medio. Ya cuando hay muchísima chamba, no de parte mía, sino del editor, bueno, de la editora, este, ya me tardo más, pero lo máximo que me he tardado es un mes y medio. Ya en estos últimos años, te digo al principio, me podía tardar hasta tres meses y pues sí, ya se les pasa la emoción a los novios, no sé, ya cuando les entregas después de tres meses, pues ya no es lo mismo que si les entregas luego. Oye, ¿y entregas todo? No. ¿Haces una selección? En promedio, dependiendo de la boda, ¿haces un promedio de selección? Sí, 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 sí. Mira, yo veo entregar todo, como ir a un restaurante que pidas un platillo y que te le pongan ahí los gordos, las cáscaras, este, todo lo que descartarían y tirarían el cascarón del huevo, exactamente. Yo lo veo así, o sea, si tú entregas, a mi punto de vista, este es un punto de vista muy personal, eso diluye la calidad de lo que tú entregas, a mi punto de vista. Para mí, yo soy, y no es cuestión de ego, pues yo estoy más entrenado, o mi ojo está más entrenado a qué tipo de fotografía puede ser, qué tipo de fotografía no debe de estar, porque tú sabes que hay momentos que tú captaste, así, gente con el párpado a medias y parecen acá todos, este, entonces, yo sí hago como una buena limpieza de, para entregar la cantidad de fotos que quede, eh, pero con una muy buena selección. Al final de cuentas, lo que nosotros estamos haciendo, y lo quiero pensar así, es estamos contando una historia, con una secuencia de imágenes, que nos van llevando a través de todos esos sentimientos, y todo lo que está pasando, entonces, yo no entrego todo, punto de vista personal, te digo. Pero, pero, por decirte, de una boda, ¿qué entregas? 500, 400, 800. Es que no es lo mismo una boda de 5 horas, que una de 16. Hablemos de una de 12 horas. No tengo idea, a lo mejor una 750 fotos. Pero, aparte de eso, tú ya no vendes fotos. No, porque siento que, mira, por ejemplo, yo soy muy de captar momentos, a mí no me gusta de, ay, abrácense, que sonrían a la cámara, y hagan como que se están divirtiendo. Alguna vez lo haré, porque los vea muy cebos, o no sé. Pero, soy más de captar cuando realmente se están divirtiendo auténticamente, y no es como que llegues y le hagas clic, y ya me quedó la foto chingona. Estás duro, y dale, y duro, y dale, hasta que sientes que ya tienes una foto, que sobresale del resto, ya te cambias con otra persona, con otra pareja, con otro grupito, ¿no? Entonces, a lo mejor para tomar esas fotos que tú seleccionaste, tomaste cinco o seis. Todas esas van a la basura. Ah, sí, Para mí no tiene sentido cobrarles más por copias más chafas de la que ya les entregué. Sí, lo que pasa, bueno, hay fotógrafos que, por decirte, hacen un paquete de 300, 400 fotos, y a los novios les entregan sus 300 fotos o les abren una galería de 2,000 o 3,000 fotos para que ellos escojan 300 y el excedente se las dejan caer con, no sé, 200 o 100 pesos, no sé. A mí, digo, a mí no se me hace tan chido porque pues sería como, como, ya te contraté, ¿no? Yo ya las hiciste, ya todo. Digo, en mi caso sí representaría un costo extra mandarlas a editar, entonces yo ganaría menos, pero no, no va por ahí, o sea, yo lo veo por la parte de entregar buena calidad más que cantidad, ¿no? Es como ir a comer a un restaurante donde te vas a servir un tomahawk o alguna cosa así rica, que vas a comer rico y bien a irte al Cirlau en estoque de atascarte y salir así con la barriga de este tamaño de pura comida grasienta y sin calidad. ¿Experiencias buenas he tenido una cantidad increíble? De experiencias malas o diferentes o así han sido pocas, pero han sido interesantes. Una de las que más como que platico y la gente se queda así es voy a cambiar nombres, sucesos, este, para que no, para que no identifiquen, ¿no? Pero bueno, fue una pareja muy a toda madre, eh, él, hijo de políticos, ella, pues no, no era de la farándula, digamos, entonces hicimos sesión casual, increíble, todo súper bien, llega el día de la boda y entonces voy al, al salón de maquillaje, pues la estaban ahí trabajando, yo hice acá mi chamba, le busqué, las mejores fotos y todo el rollo, la novia estaba muy estresada, mandó a su papá, pero así lo maltrató, la verdad es que como que se intenció y estaba muy estresada por el día y a ella se le olvidó el velo, la mantilla o no sé qué y entonces lo mandó al papá todo regañado por la mantilla donde la había comprado, entonces terminaron de maquillarla antes y me dijo, es que no tengo cómo irme al hotel, yo, si no te aguitas, vente conmigo en la camioneta, yo te doy ride, sirve que seguimos haciéndolo del arreglo y todo el rollo, ah, pues va, me la llevé, ya nos estacionamos, nos bajamos, pasamos al cuarto, pues hice fotos del vestido, de los zapatos, de todos los detalles, y este, y ya le dije, no, pues sí, qué onda con tu familia, no, es que no me contestan, y ya me dice, es que no tengo quien me ayude a vestir, y dije yo, ah, no, pues ahí sí no le voy a entrar, no, pues por respeto y porque no fueran a pensar mal ni nada de eso, y este, le dije, no, pues es que yo, ahí sí, o sea, pues yo soy tu fotógrafo, este, qué te parece, era el mediodía, si me voy a comer, y todavía la boda era, la misa era como a las cinco de la tarde, le dije, qué te parece si me voy a comer, y mientras esperamos a que llegue tu familia y todo el rollo, regreso de comer, y hacemos, pues que tu mamá, tu papá, o quien tú quieras, que te ayude a ponerte el vestido, ah, pues sí está mejor, no sé qué, y me fui a mi casa, comí, y este, y le dije, ay, qué onda, dice, no, ya nos vemos si quieres directo en la, en la misa, ah, pues va, y entonces, este, pues yo me fui al templo, llegué como unos 30, 40 minutos antes, y ya venía llegando el novio, su familia, un montón de guarros, y bueno, ya sabes, y entonces ya faltando como unos 5, 10 minutos, pues yo veía que la mamá estaba llora y llora, y como todo el mundo consolándola y demás, y yo así de, algo está raro aquí, pues ya, seguí haciendo ahí algunas fotillos y demás, se llegó la hora, no llegaba, y luego la señora se empezó a poner todavía más, pues más llorosa, y entonces ya fue donde me acerqué, dice que a tomar unas fotos, y pues a la chisma, no, y este, pues total que me enteré que a la novia, la habían agarrado saliendo del hotel donde estaba, y que un fulano la estaba esperando con un vaso de pintura roja, y que le dijo, qué pendeja, muy contenta, y fum, y le avienta la pintura al vestido, y que se echa a correr, y se pela, entonces irónico, porque el novio que era el hijo de los políticos, pues traía sus dos barros y todo el rollo, pero a la novia me la dejaron sola, y entonces le pasó ese rollo, entonces, pues estábamos ahí, y pues ya dentro de todo el chisme que me enteré, y todo el rollo, pues no, o sea, la misa era a las cinco, y pues eran cinco, cuarenta y cinco, y no llegaba, y yo le decía, oye, al novio, dile que no importa que se venga, yo busco cómo le hago con Photoshop, que no soy bueno para Photoshop, pero dije, ya mandaré a que alguien me lo edite, pues cómo le arreglamos el vestido, y todo el rollo, para que tus fotos queden padres, ¿no? Sí, ya, ya estamos viendo, no sé qué, pues total que dieron las seis, y pues no, entonces imagínate el coro, y un montón de cosas que hayan los de ahí, pues oye, ya nos tenemos que ir, porque tenemos otro evento, y no sé qué, y el novio, no, ni madre, te pago el doble, o el triple, lo que tú quieras, pero quédate para mi boda, ¿no? Entonces el coro, y pues varios proveedores, pues quedaron mal en otros eventos, porque este cuate les estaba pagando, para que se quedara ahí en su boda, por suerte no había como otros eventos, enseguida de la de ellos, y pues ya llegó, creo que para la misa de las siete, con el vestido impecable, y todo el rollo, ¿otro vestido? Sí, fue, les dijo a las que se lo vendieron, sí, todo el mismo tallo, arréglenmelo, háganle y todo, y llevó a las siete, con un vestido así impecable, y todo, no mames, fíjate que a mí nunca, digo, nunca me ha tocado a ti, que ya no se celebre la boda, sí, hombre, una vez tenía una boda en Colombia, ya, pues pagada o agendada y demás, y la novia, ya vivían juntos, y la novia salió temprano del trabajo, o algo así, se regresó a su casa, y se encontró en la cama, al novio con la amante, y entonces me quedé sin ir a Colombia, chale, y en vivo, así que digan, no, no acepto, no, pero una vez tuve una boda, donde yo estaba en la, en el arreglo, ahí estaba mi comadre, maquillándola, y entonces, no sé, imagínate que sería a las cinco igual, entonces yo me salí del lugar como cuatro y cuarto, para irnos con los de video, y que pongan sus luces, sus micrófonos, y que preparen todo lo que tienen que preparar, y este, y pues ponle que llegamos cuatro y media al lugar, solo te va a faltar media hora, ya estaba ahí el novio, cotorreamos y todo el rollo, y oye, y la novia, le digo, no, pues ya, ya estaba terminada cuando yo me vine, y entonces le mandé mensaje a mi comadre, que estaba ahí maquillándola, y le digo, oye, y la novia, qué onda, no, pues ya, ya se fue desde hace rato, pues dieron las cinco, dieron las cinco y diez, y la novia no contestaba, y bueno, fue un relajo, no sé, llegó como a las cinco, veinticinco, cinco y media, y yo tengo una foto que le tomé al novio, así en la puerta de la iglesia, pero así rojo, enojado, que no tienen ni idea, de esas bodas como muy incómodas, ya se pasaron, este, y una boda de esas, así que ni siquiera se voltearon a ver, dijeron sí, por compromiso, no sé si la novia se estaba rajando, o qué habrá pasado, este, pero a nada estuvieron, o sea, en toda la boda no se voltearon a ver, en toda la misa, ya después en la fiesta, como que con el alcohol, se, se suavizó la situación, pero este, pero sí, sí me tocó una así, ay, qué era, perdón, ay, me di la gripa, ay, ay, ah, pues, me tocó otra boda, donde de regreso de la boda, iban a Estados Unidos, la hermana contrajo meningitis en el avión, y se murió al poquito tiempo, después de que regresaron de la, de la boda, sí, sí ha habido como, como malas experiencias, o sea, que me ha tocado ahí, este, vivir, o de esas que, que llegan, que vienen de Estados Unidos a casarse acá, y les piden su maleta con el vestido, el traje, y todas las cosas de la boda, gracias, boladís, no mames, una vez, saludos, Fer, hubo una novia, que hice ahí, por el, por el club de golf, del country, ajá, y, eh, la maquillista, le, ya la terminó de, de maquillar, peinado, ya sabes, todo el rollo, y las amigas le dicen, ay, unas mimosas, para unas fotos, y no sé qué, y entonces ya les traen como las, las copas de flauta, con, con el, el jugo de naranja, le traen la botella de, de champaña, y entonces una de las amigas le dice, no, pero bátelo para que salga, el, el corcho así volando, y no sé qué, y ahí está la otra acá, como si fuera campeona de Fórmula 1, le destapa, y sale así el chorrote de, de espuma, y ella le pone el dedo como para tratar, de que no se tirara la de esta, y tengo así la secuencia de fotos así de, maquillaje, maquillaje, el peinado, y todo, cuando ya estaba lista para irse, ya nos quedaban, no sé, unos 20 minutos para salir, no, pues, hay de todo, después de tener, mientras bodas, pues tienes que tener cosas buenas, sí, lo malo es que no tengo memoria, pero sí ha habido como, como cosas interesantes, qué chido, qué chido, y vas a seguir a eso de las bodas, cuánto tiempo más, no sé, no lo sé, fíjate que hace, no sé cuántos años fui a, hice una boda con Todd Laffler, que era así mi idolazo, era, este, y entonces ya estando después de la boda, ya relajados y demás, en su casa, ese, él ha de ser como unos, yo creo que unos 10 años más grande que yo, y yo le pregunté, le dije, qué sigue para un fotógrafo de bodas, cuando llega a cierta edad, y él me dijo, no lo sé, pero ya te avisaré, sigo esperando que me avise, lo raro es que ya no veo que suba bodas, ni nada de eso, las fotos que veo que sube, ya son como muy, muy estándar, ya no es el cuate así súper creativo, lo cochón que era, no sé, me gusta, me gustan mucho las bodas, me la paso muy bien, a veces sí, te lo, te lo confieso, me da como flojera, de hijos, mañana tengo una, porque tú sabes que es una friega, este, desde temprano, desde un día antes, estás preparando todo y demás, es una friega, pues ir a una boda y cubrirla, no está así como, o a lo mejor a nuestra edad, avanzada edad, puede ser también, que ya nos cueste más, ya nos cuesta a lo mejor más, no, pero, pero me encanta, o sea, a lo mejor si a veces digo, ay, qué flojera, pero estando ahí, pues estoy, estoy buscando, le estoy buscando por dónde, qué hago diferente, para tener como las mejores fotos para ir, pues no más, agradecerte pues, este primer, primer video blog, o cómo se llama, este blog, este blog, que la verdad, este, pues quiero, quiero cambiarle el rumbo a esto, quiero, pues tener personalidad, después de, que se dediquen a esto, y también de las que no se dedican a esto, para que nos cuenten, pues, cómo les ha ido, hacia dónde van, creo que es a tratar de, de simplificarles pasos a la gente, en el hecho de que, la gente que va empezando, creen que esto es muy fácil, o creen que, uno va a destacar así, y la gente que va empezando, y los clientes, no, los clientes, creen que tú copias la tarjeta de, de memoria de tu computadora, a tu computadora, y ya les enteras, abres Photoshop, y le picas a un botón que dice, editar, y ya, como por arte de magia, cinco segundos después, están hechos, no, y no tienen idea, yo tengo calculado, que por ejemplo, si voy y cubro una boda, de cinco horas, diez horas, o sea, voy a necesitar diez horas, para editar esas fotos, el doble, el doble, entonces, a veces dicen, no manches, ganas un chingo por hora, pues sí, pero no más, no más es la hora que fui, estuve en tu evento, antes de eso, y después de eso, hay muchas cosas, que tú no ves, claro, sí, 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 porque tú tienes que hacer una selección, o sea, si sacaste, no sé cuántas fotos sacas por boda, pero yo me imagino, unos cinco, de seis mil, sí, más o menos andan en ese rango, como cinco, seis mil, los tuman, ellos dicen, cada foto que tomas, es un boleto de lotería, sí, pero esos güeyes están locos, ¿no? después de que fui con ellos, regresé con veinte mil fotos, de una boda, ¿sabes cuánto me tardé, en limpiarlas? Está cañón, porque fueron días, porque neta te saturas, tú lo sabes, ya a veces empiezas a hacerlo, como en automático, y ni te fijas, entonces regresate otra vez, hasta donde lo estabas haciendo bien, para seguir seleccionando, eso creo que es de lo más enfadoso, que hay en nuestra chamba, ¿no? Entonces después de venir de los tuman, hubo una boda, que saqué veinte, otra doce mil, otra quince mil, y después dije, no, es exceso, yo no quiero ganarme la lotería, quiero tener buenos fotos, para mis clientes, y no me sirve esa parte, de ese proceso, que ellos me enseñaron. Claro, y además también, mucha gente no sabe, pero tiene mucho que ver, el estado de ánimo, en el que estás, cuando estás editando, a mí me ha tocado muchas veces, que yo, pues, veo mis fotos, y las veo muy dark, digo aparte, que soy medio dark, pero las veo más de lo normal, y es porque a lo mejor, cuando las empecé a editar, pues yo estaba pensando en otra cosa, o no estaba, yo como fluyendo, como que tenía que fluir, entonces, vuelves a tratar de editarlas, y ya las ves diferentes, no sé si te pasa a ti. No solo en la edición, nada más como con qué fotógrafo lo platiqué, y decía que, que mucho tiene que ver, nuestra educación visual, o sea, qué ves, se refleja mucho, en qué haces, si, si tú ves, es más, yo soy diseñador industrial, yo soy licenciado en diseño industrial, y una vez tuvimos un, un ejercicio, con un maestro, que era muy, muy bueno, donde nos puso a bocetar, a dibujar, y entonces, no sé, vamos a dibujar una cachucha, acá, espacial, o lo que tú quieras, pon el tema que tú quieras, y nos ponía música, Megadeth, y cosas así, y entonces salían unas cosas, y después, a ver, vamos a dibujar, un lente de una cámara, y nos ponía Chopin, o nos ponía, entonces así, y salía como muy diferente, entonces, mucho va de acuerdo, a lo que te dio, de ese fotógrafo, que decía, que mucho tenía que ver, la educación visual, que nosotros teníamos, de qué alimentas, tu cerebro, qué ves en Instagram, qué ves en libros, a qué exposiciones vas, todo eso, tiene que ver, conforme a, a cómo vas a trabajar tú, y muchas veces, nuestra foto, nos representa bien cabrón, digo, yo sé, lo estaba platicando aquí, con el floor manager, que hoy estoy muy serio, pero tú sabes, que normalmente, soy un desmadre, entonces mis fotos, representan ese desmadre, ese cotorreo, esa alegría, es echar relajo, sí, pero si ahorita sacas fotos, a lo mejor sería algo más serio, más formal, y tiene que ver mucho, con el estado de ánimo, y todo lo que te rodea, alguna vez me puse a ver, hay un fotógrafo, que se llama Pete Sousa, no sé si lo ubican, él fue fotógrafo, creo que desde Ronald Reagan, un presidente de Estados Unidos, hasta Obama, los que nos están viendo, búsquenlo, Pete Sousa, es un fotógrafo, que es una mega pistola, para hacer fotografía documental, por ahí hay una foto, donde está un como senador, en una báscula, pesándose, y está Obama, con el pie así, pisándole, para que, se vea más peso, y él la captó así, donde todos estaban reflejando, es muy buen fotógrafo, entonces hubo un tiempo, donde me agarré, viendo sus fotos, bien cañón, y mis fotos, empezaron a ser más limpias, a buscar como ese tipo, de movimientos, algo que en mucha, algo que no tocamos, ya sé que ya, me quieres correr, pero algo que no, que no tocamos, es por ejemplo, yo he habido, de algunos fotógrafos, no sé de quiénes, que ellos no siguen, a otros fotógrafos, de bodas, porque se contaminan, en su Instagram, porque se contaminan, y demás, saludos Martín Ruano, saludos Martín, este, es muy cierto, a lo mejor, no todo mundo lo hace, yo hace poquito, me cayó el 20, y planners, este, floristas, DJs, fotógrafos de bodas, videógrafos de bodas, los cepillé, de mis redes sociales, este, ya no los sigo, ya no los veo, porque si te, pues no sé si, así como si te contaminas, o te influencias, de lo que ves, si está cañón, como, pues quieras que no, se queda como en tu subconsciente, eso que viste, y al ratito estás, y se te hace fácil hacer una foto, sea consciente o inconscientemente, pero muy similar a esa que te gustó, o que viste, ¿no? Entonces, de cierta forma, yo creo que ha de ser difícil, cuando estamos empezando, dejar esas redes sociales, y esos, pues ejemplos a seguir, de otros fotógrafos, sobre todo cuando estamos empezando fuera de, pero con la madurez, o con el tiempo, o con el colmillo, pues ya tú vas como guiando tu propio, tu propio camino, hacia, hacia donde quiere ir tu foto. Es que de repente puedes ver una serie, que tiene una fotografía poca madre, eso, y de repente tú, tienes una sesión al otro día, y dices, no mames, ¿no? O sea, sí, ¿por qué no me puedo aventar algo similar? A mí me ha pasado una vez, estaba yo viendo Peter Pan, güey, y me llamó mucho la sombra, ¿no? Y de repente llegué a la sesión, y dije, pues hoy quiero jugar con las sombras, ¿no? O sea, sí influencia mucho, o influencia, ¿qué es? ¿Influencia? Influencer. Bueno, hace mucho, mucho sentido el hecho de que lo que estás viendo lo reflejas, ¿no? Lo reflejas en tu chamba, si tú estás viendo, como dices tú, algo muy pesado, pues vas a, al final, a hacer algo pesado, ¿no? Entonces, como que tenemos que tener a lo mejor el... Cuidar muy bien que vemos, que no vemos, en qué nos inspiramos. Tiene que ver mucho con quienes convivimos, ¿no? Por ahí dicen que, digo, esto va más en relación al dinero, ¿no? Pero que tú eres el promedio de tus cinco mejores amigos en cuanto a lana, ¿no? Si tú te juntas con amigos que ganan 200 mil pesos todos, pues tú vas a tender a ir y estar como ellos, ¿no? Igual en lo visual, si tú te juntas con gente que tiene muy buena foto, que tiene buena educación visual y todo, pues te van a jalar hacia allá. En cambio, si te juntas con, bueno, no voy a decir nombres, pues te van a jalar para abajo. No vas a caer en la mediocridad, estancarte y demás. Es que es cierto también, o sea, nosotros tenemos que consumir, para ser fotógrafos, pues no nada más ves fotografía, tienes que, pues tener, como dices tú, la cultura de, no sé, asistir a una buena exposición, güey, o sea, de repente, no es lo mismo tú ver una obra de arte, cuando tú la ves real, digo, a mí me pasó, cuando fuimos a Nueva York, que yo decía, Picasso, no mames, no, o sea, Picasso, que, pero ya cuando estás ahí, güey, y lo ves, y dices, no mames, o sea, con una espátula, que tú le veas facciones, en la cara al cabrón, le veas el ojo perfecto, y que ya después entiendas que eso lo hizo con una espátula, en un solo trazo, y digo, yo me acuerdo que estuve, no sé, 30 minutos, o 40 minutos, admirando un cuadro de Picasso, que decía, no puede ser, ¿no? pero hasta que no lo ves, ya con esos ojos, entonces como que, como que tu mente empieza a hacer cosas diferentes, ¿no? Y eso es parte, a veces hay hasta exposiciones gratuitas, por ejemplo, el más de Zapop, pero hay un montón, el cabañas los martes es gratis y demás, pero no lo aprovechamos, preferimos estar viendo TikToks, o estar en otra cosa, que estar cultivando con lo que trabajamos, y lo que vamos a utilizar de referencia para nuestro trabajo. A mí me llama mucho la atención eso de que dices, digo, ahora ya tenemos, todos traemos un celular en la mano, ¿no? Digo, tú puedes checar, no sé, cosas de Picasso, o puedes ver una serie, algo, algo chido, ¿no? Me pasó mucho que cuando estuvimos en Nueva York, me puse a ver a la gente que estaba en el metro, en los camiones, con sus celulares, y yo veía, y la gente está leyendo, güey, o sea, toda la gente lee un libro, o hay gente que trae un libro físico, o sea, pero, güey, los vas leyendo, y cuando regresas aquí, tú te vas al metro, al camión, y todos están en Facebook, güey, todos están en Instagram, jugando Candy Crush, o sea, no aprovechan el tiempo como quizás deberíamos, para cultivarse, entonces sí está muy cabrón. Digo, que no está mal, pues tenemos que relajarnos, tenemos que desestresarnos y demás, el pedo es cuando ya no lo haces para superarte, sino te estás estancado, vas para abajo, eso es lo gacho, ¿no? Y te digo, pues aquí hay museos que están gratis ciertos días, o que son totalmente gratis y demás, y nunca vamos, y a lo mejor que usted es cultura, o sea, otro tipo de área que no es la fotografía, tú puedes sacar ideas, y puedes inspirarte, y puedes hacer mucho viendo eso, como dicen las series, las series, yo, por ejemplo, a mí me encanta Breaking Bad, los ángulos de cámara de Breaking Bad, se me hacen súper interesantes, y los colores, o sea, no usaría colores de esos, pero a mí los ángulos se me hacen así, no, pero vas entendiendo la trama, o sea, yo la vi una vez, y luego cuando mencionaron que también la temática de los colores va de acuerdo a los sentimientos de todo eso, ya la ves de otra manera, o sea, no la ves como serie, sino ya te vas por el morbo de decir, a ver güey, y sí, cuando el maestro empieza, tú lo ves de blanco, tú lo ves normal, y ya cuando, ya es en Heiser güey, ya es negro, todo vestido de negro, fondos rojos, ya te transmite otra cosa, y creo que eso también está chido, que cuando tú vas a hacer una foto, es ver qué quieres transmitir, transmitir, ¿no? Entonces eso, una vez hicimos, bueno, digo hicimos, pero no lo hice yo, lo hizo mi equipo, un video de bodas, ¿no? Y el novio era así como todo estresado, cagazón, y la madre, y la novia era así, un pan de Dios güey, entonces, en las escenas del arreglo del novio, todo eran colores rojos, era así, agresivo, ¿no? Las escenas de ella eran como todas suavecitas, eran así bien chingonas, ¿no? Y después, cuando estaban ellos juntos, ponían como la combinación de esas dos cosas, y ya poco a poco, hasta que el novio se relajó en la fiesta, ¿no? Y es donde dices, cuando lo ves, dices, güey, qué pedo, ¿no? Pero ya que me lo expliquieron, dije, güey, tienes toda la razón de cómo lo hiciste y demás, ¿no? Les di libertad creativa, para que a veces puedan hacer ciertas cosas, sí debo de mantener como un estándar, pero sí me gusta que de repente propongan, como eso que estamos platicando. Sí, eso está chido, lo de la, lo de tener una narrativa visual, ¿no? Y también poder... ¿Por qué? Y poder entenderlo, porque muchas veces tú dices, pues, ¿por qué el azul? ¿O por qué el naranja? ¿no? Y si tú dices, no, no, o sea, por algo está, ¿no? O sea, algo te quiere decir, ya sea el director o él, o sea, te está dando una entrada de lo que viene, ¿no? Sí, entonces sí es como muy importante, consejo para fotógrafos, inspiren o hagan una mejor selección de qué ven, no vean tanta porquería, ¿no? O demasiadas cosas, que a veces, digo, yo cuando fui con Víctor Certuche, ¿no? Si fuimos a Los Ángeles o algo así, me dijo, no, el TikTok está maravilloso, y no sé qué, yo, güey, esa manera que es para morritos, ¿no? Y total que le instalé, no, güey, un día me amanecí viendo esta madre. ¿Qué te van horas, güey? Que dije, no, yo tengo una regla con esa madre, tengo 10% de batería en el celular, es el momento para ver TikTok, si no, no, güey, o sea, porque se te, o sea, está muy cagado, te pasas horas, es que es infinito esa madre, entonces sí está muy cabrón, y eso generalmente yo lo hago en el trono, 10 minutos, se me entuercen las piernas y digo, ya estuvo, vámonos, porque sí, sí se te va, entonces pues, este, un consejo para los que van empezando, no se metan tanto al pinche TikTok, pues, no sean consumidores, mejor creen contenido, ¿no? Es diferente. Sí, lo cuiden que ven, sean más selectivos en lo que. Bueno, pues muchas gracias Eber, este, esperemos. No, yo quiero seguir. Ah, no sé, tú ya. Ya se te acabó la chela. Segundo capítulo. Agua no, gracias. tenemos más agüita de cebada, ¿no? ¿No? Bueno, este, y bueno, pues esperemos, este, verlos por aquí más seguido, los invitamos a que se suscriban al canal, así que denle click y también al señor Eber López, que te siguen en tus redes, este, que son Eber López, no, ay, es que tienes uno, los nombres muy largos. En Instagram es fotógrafo-eber, Facebook, no sé si sea lo mismo, la verdad es que les digo que no uso tanto. Está bien fácil, ustedes nomás busquen Eber López, y les aparece el señor, o sea, si ponen playa, aparece Eber López, si aparece en camisa amarilla, aparece Eber López. Gracias.